Te tengo que decir adiós ¿Tú me juras que estás Angélica? Ella es Angélica, vale ¿Estás en vivo o estoy grabado? No, ¿estás en vivo? ¿Puedes platicar con ella? Hazle una pregunta Angélica Hola, Kiki Tú perdona que yo dude Lo que pasa es que, Piolín, tú sabes cómo es No, yo sé, pero Es de verdad No, no dudes, sí soy yo Ah, baby, ¿cómo estás? Bien, bien Perdón que no me emocione mucho Pero sabes que Tú sabes, ¿verdad? Lo que pasó Lo sabes muy bien Entonces, pues perdón que no me emocione Qué pena decirlo en el show de Piolín Perdón, Piolín Pero Pues qué pena no emocionarme, caray O lo que pasa es que Ricky Martín Me estaba diciendo, mija Que él llegó a México Sin nada Y que tú Le ayudaste para que entrara a la obra Sí, pero eso ya Ya, eso ya Ya es pasado eso Porque Ah, ok Sí, porque Kiki sabe perfecto lo que hizo Me dolió mucho Y la verdad es que, pues ¿Qué te puedo decir? Esta llamada la acepté por ti Pero no sabía que estaba Que estaba Ricky Martín ahí ¿Qué pasó? No sé, Ricky Dime el corazón mío No sé qué pasó Vale Angélica, ¿podemos hablar fuera del aire, por favor? Pues no sé La verdad es que yo no sé Si debamos hablar fuera del aire o no No tengo idea La verdad no sé Porque la verdad ahorita Lo único que quiero Es darte un abrazo Y decirte que te amo Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está No, yo no te la quito Ser más larga Porque ya Yo soy Yo soy Totalmente Mira, mira, mira Mira